La Banda Sinfónica Juvenil del Estado de Morelos, fundada en 1989 y consolidándose como semillero de exitosos músicos, estará en la pantalla de los medios públicos de Morelos. En escena, la Banda Sinfónica Juvenil del Estado de Morelos, plataforma de futuras generaciones de músicos profesionales, presenta un amplio repertorio musical que le ha generado importantes premios nacionales e internacionales. En escena con la Banda Sinfónica Juvenil del Estado de Morelos, sábado 26 de marzo, 22 horas, domingo 27 de marzo, 23 horas. Canal 49, el canal de Morelos.